Todos los cuatro primeros párrafos efectivamente siempre nos ha contado Brunella que ha sido así. Yo le pregunté en otro contexto muchas veces cómo se conoció con Richard y era así exactamente. Ethel Pozo mostró su total apoyo a Brunella Horna, quien aclaró que no se interpuso entre la relación de Richard Acuña y Camila Ganosa mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales. En esta nota te contamos por qué la hija de Gisela Valcarcel comentó que el contenido del comunicado que publicó la empresaria es exactamente la misma historia que le contó a ella. En la mañana del miércoles 12 de abril, la hija de Gisela Valcarcel salió a respaldar la publicación que realizó su compañera de conducción y aseguró que Brunella siempre le contó la misma historia que publicó del inicio de su romance con el político peruano. Los cuatro primeros párrafos efectivamente siempre nos ha contado Brunella que ha sido así. Yo le pregunté en otro contexto muchas veces. ¿Cómo se conoció con Richard? Y era así exactamente. Y lo contó que ella estaba, me parece, quien en boca de todos en ese momento, en algún programa. En Latina, en un programa de mañana, en un programa de espectáculo. Ella estaba hablando y estaba pues dolida por una relación anterior y él le escribe y le manda estos whatsapps. Porque lo ha desvallado, ¿no? Con pelos y señales sobre las fechas para que no se malinterprete, que no diga que ella se metió en una relación o hubo infidelidad. En todo caso, ella se defiende y tiene todo el derecho, ¿no? No está acá lamentablemente, pero yo creo que ella no tendría problema en dar la cara. Exacto. Y además tiene mucho más detalles que, por supuesto, no ha compartido porque es un comunicado. No descuento, pero yo creo, Brunella Orna, que por supuesto esta es tu casa y podemos enlizar por teléfono en cualquier momento y dándonos detalles. Ahora, claro, está en descanso médico. Brunella Orna rompió su silencio con un contundente comunicado, luego que Camila Ganosa la acusó de haberse metido en su relación amorosa. Según la empresaria, su romance con el excongresista inició cuando él ya se estaba separado de la madre de su hija menor. La modelo detalló que su primer contacto con Richard Acuña se dio en marzo del 2017, cuando el exparlamentario estaba en una relación sentimental con Camila Ganosa. Comunicado 12 de abril de 2023. A raíz de la información brindada en un programa de TV, rechazó totalmente la afirmación vertida de que yo me haya entrometido en una relación. En marzo del 2017, estaba en Chiclayo con un grupo de amigas realizando ayuda social por el fenómeno del niño. Necesitábamos apoyo para trasladar todo lo que recaudamos y por eso le escribí a César Acuña Jr. para que nos contacte con alguien. Entonces, Richard me escribió formalmente para ayudarme. La conversación fue de dos líneas y nunca más volvimos a hablar, ni siquiera guardé su número. En junio del 2017, estaba en un programa de TV, cuando recibí el mensaje de Richard diciéndome lo que varias veces he comentado. Hola, flaca, para con los escándalos. Yo no le respondí y él agregó, soy Richard Acuña. Es ahí cuando comenzamos a hablar por dos semanas, salimos a cenar y luego fuimos a una fiesta, donde nos ampallaron. Tengo la conciencia tranquila y una de las cosas que más calma me da es toda la gente a mi alrededor que sabe cómo fueron las cosas. Con eso me basta. Hay otras acusaciones que me incluyen, pero que carecen de todo sustento y pruebas, las cuales son totalmente falsas. Asimismo, hago un llamado a ambos padres de la menor para que lleguen a un acuerdo y todo esto finalice, utilizando los medios y vías pertinentes en busca del bienestar de la niña, ya que esto no puede continuar ventilándose en programas de televisión. Espero que pronto lo puedan alcanzar y sigan manteniendo esa excelente relación de padres para la crianza de su pequeña. Finalmente, reitero mi cariño, afecto y respeto por los cuatro menores hijos de mi esposo y deseo que este penoso episodio en el que se han visto envueltos termine pronto por su tranquilidad emocional. Atentamente, Brunella Orna. Etel Pozo y Janet Barbosa comentaron que la ausencia de la Brunella se debe a que se encuentra en descanso médico debido a un tema de salud que la ha llevado a faltar más de dos semanas al programa. Por su lado, el productor del programa, Armando Tafur, explicó que la ausencia de la conductora no se debe al escándalo mediático en que está involucrado su esposo, sino que se debe a un tema de salud que tiene varias semanas. Para todos los que están preocupados, preguntando por qué Brunella Orna no está apareciendo en América hoy, les informo que ella tiene descanso médico desde el día 3 de abril. No tiene absolutamente nada que ver con los temas que se vienen tocando o comentando. Brunella volverá al programa ni bien mejore su estado de salud. Gracias, escribió el productor. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.